Hola, soy Lucia Martiño, soy de Gijón y soy surfista profesional. Esta es mi nueva tabla, es una de las marcas con las que estoy trabajando últimamente. He venido a Tablas, que es una tienda de surf en Gijón, a recogerla. Me van a apoyar en mi carrera deportiva y van a proporcionarme todo mi kiven a partir de ahora. Ellos trabajan con más de 20 marcas de Tablas, así que voy a poder elegir. Esta vez he repetido modelos, es la Driver 2.0 de Maizen, porque estoy muy contenta con ella, pero he pedido unas cuantas más. También trabajan con Ormerry, con Pucas y con todas las que veis aquí atrás. Así que estoy feliz de poder ser embajadora de una tienda de surf de las más antiguas de España y además de mi ciudad, de Gijón. ¡Suscríbete al canal!